Música Yo sé que eso es malo para nosotros, para la salud, es muy malo cocinar con leña porque usted sabe que eso nos afecta a los pulmones, eso lo hace llorar a uno, eso le da dolor de cabeza nos da muchas circunstancias la cocinada con leña El riesgo que tenemos todos los que estamos aquí, hay niños, mire, hay niños chicos Música